¡Oh! Hoy me partí en luz ¿Dónde quedaron aquellas promesas, promesas de amor? Sé que no volverás Dejarte es difícil, te debo soltar Y no hay marcha atrás Y cuando estoy a medio paso de olvidarte Buscas pretextos para ilusionarme Mentiras que enredar Y caigo en tu amor Vienes Me ilusionas, me confundes y te vas Con un beso que en el viento fue fugaz Y así mirarlo no es tan fácil Hoy que te vas Vienes Me ilusionas, me confundes y te vas Dejas una herida a fuego aquí en mi pecho Es un infierno soportarlo No puedo más Te vas Vienes Y te vas Y es la carnaval Y cuando estoy a medio paso de olvidarte Buscas pretextos para ilusionarme Mentiras que enredar Y caigo en tu amor Vienes Me ilusionas, me confundes y te vas Con un beso que en tu amor Con un beso que en el viento fue fugaz Y así mirarlo no es tan fácil Hoy que te vas Vienes Vienes Me ilusionas, me confundes y te vas Dejas una herida a fuego aquí en mi pecho Es un infierno soportarlo No puedo más Te vas Vienes Y te vas Te vas Vienes Y te vas Vienes